Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Wild Rift. Hoy os traigo una partida con Kennen, vamos a estar hablando de este campeón, de las mejoras que ha recibido en esta última actualización. Y bueno, vamos a ver qué tal está, si realmente los cambios que ha recibido, pues hacen que sea un campeón más viable, porque la verdad es que era uno de esos campeones que prácticamente no se veía nunca en ninguna partida, ¿no? Bueno, decir que la intención de los cambios han sido para que el campeón se vea más en la línea de varón, eso no quita que lo puedas jugar en la línea de medio, en determinadas composiciones, y ahora os explicaré por qué yo lo juego en la línea de medio. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es comentar por encima qué ha recibido o qué buffo ha recibido el campeón, si no lo sabéis, pues le han aumentado el daño en su primera habilidad, ¿vale? Le han aumentado sobre todo en early y en mid-game, en late se notará menos, pero al principio y en medio de la partida, pues sí que se nota un poquito más ese daño, ahí veis, fijaros lo que le hemos quitado a Annie, pues un poquito más de lo que quitaba antes. Luego, la segunda habilidad también ha sido aumentado el daño, de esa segunda habilidad activada con cargas en los rivales, ahí lo tenéis, esa. Y luego, por último, lo que han hecho ha sido aumentar la velocidad de ataque cuando tiras la tercera habilidad. Cuando tiras la tercera habilidad, después de haberla tirado, pues estás, no recuerdo bien, creo que son tres segundos con más velocidad de ataque. Bueno, pues antes era 40%, ahora es 50% y va escalando más, al final llegas a tener hasta un 80% o 90%. Por lo tanto, bueno, pues eso puede hacer que sea más beneficioso, en este caso, hacerse el sable pistola, porque el sable pistola pues va muy bien para ir curándote, sobre todo en fase de líneas, de primer objeto. A mí la verdad que siempre me ha gustado con Kennen, aunque no es uno de los mejores objetos, pero creo que con esa mejora de la tercera habilidad, de la velocidad de ataque, pues le sacas un poquito más de rendimiento al objeto a la hora de realizar un poco de daño con los básicos y de curarte tanto con el daño mágico como con el físico. ¿Cuándo jugar Kennen? Bueno, esto no cambia, ¿no? Al final los cambios que han hecho tampoco son tan grandes, pero lo ideal es jugar a este campeón cuando tienes un equipo de hard engage, un equipo que pueda entrar con todo. En este caso tenemos una lista de un Wukong, entonces creo que es una partida perfecta para jugar Kennen, porque ya sea Wukong o ya sea Alistar, hacen el engage, les stunean y nos va a dar tiempo perfectamente con tercera habilidad para llegar o incluso con flash y tirar nuestra ultimate y realizar la máxima cantidad de daño. Al final Kennen es un campeón que si pilla kills, incluso antes, si le iba bien en fase de líneas, pues al final es entrar, aprietas la ultimate y a pegar, ¿no? Básicamente un campeón de teamfight. ¿Qué es lo que ocurre? Que este campeón en línea de varón, al menos hasta ahora, había sufrido o había estado sufriendo contra prácticamente cualquier enfrentamiento, o sea, es que le coge un Renekton o le coge, no lo sé, una Piora, cualquier tipo de campeón y en general va a sufrir bastante, porque no tenía suficiente daño como para hacer intercambios y luego pues la ulti es una ulti grupal, donde le sacas beneficios en fase de equipos, ¿no? No es una ulti buena para fase de líneas. Entonces, bueno, yo creo que con estos cambios podemos hacer que el campeón se vea un poco más, sin embargo, yo sigo pensando que no sé si será suficiente al menos para jugarlo en medio, con una composición como la que estamos jugando en esta partida. Sí que es más viable, sí que va a ser mucho mejor opción, pero en línea de varón, sinceramente, hay que seguir probándolo, todavía voy a tener mis dudas, pero bueno, en línea de medio sí funciona. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos rotar, estamos siempre en combinación con el jungla, podemos rotar a objetivos y fijaros aquí, utilizamos nuestra primera ultimate, nos llevamos a la quinta panteón. Fijaros, Annie estaba a un toque, pero muy bien Leona metiéndonos la ulti en la cabeza y la tercera habilidad y acabamos muriendo también. Una pena, porque si hubieran guardado esa ulti a que llegaran todos los rivales, pues a lo mejor habría hecho más daño, pero bueno, con esa ulti habíamos acabado con la vida de... creo que había sido panteón, si no me equivoco, de su jungla, así que bueno, no está tan mal. El tema de la build, yo la verdad es que a mí me gusta hacerme el saber pistola, después de saber pistola me gusta también hacerme el orbe para tener esos críticos con daño mágico, al final en teamfight soltamos muchas habilidades y tener la posibilidad de que algunos impactos de la ulti o de cualquier tipo de habilidad, pues sean críticos, pues va a aumentar el plus de daño que realizamos. Después obviamente el sombrero y bueno, Liandry no es una mala opción, pero también el corta cura es una muy buena opción si tienes rivales en contra que se curen bastante, como en este caso no hay rivales que curen o que se curen demasiado, pues el corta cura no es tan necesario, así que optaremos por otro tipo de build, ¿no? Kenel lo que tiene, pues es esto, ¿no? Tiene buen zoneo y más con el sable y pistola, pues aunque recibas daño en intercambios, pues al final si no es un all-in, si no te entran con todo, pues vas a tener bastante supervivencia con el campeón. Y aquí nos conseguimos llevar el dragón infernal. Ahora vamos a ir a limpiar esa wave de medio, que está impactando en torre. Y seguimos. Hay muchos cambios en este parche que tengo ganas de probar. Obviamente os traeré vídeo jugando con Axan, a ver qué tal, porque realmente, bueno, no sé si lo comenté en vídeos anteriores, pero el anterior bujo que le habían hecho a Axan, básicamente era para que no gastara tanto maná, porque realmente el aumento de daño que le habían hecho era realmente muy, muy poco, ¿no? Creo que era en el escalado y al final, en el final de partida, su daño aumentaba, no sé si era como 13 puntos o algo así. O sea, era meramente anecdótico. El daño del campeón seguía estando igual. Lo que sí que se notó mucho en el anterior bujo de Axan, por ejemplo, fue lo del maná, ¿no? Y ahora sí que tengo curiosidad por ver todo lo que le han hecho, pero bueno, eso será en otro vídeo. Y también hablaremos de Soraka. Bueno, de Soraka no sé si subiré vídeo porque básicamente lo que han hecho ha sido reducir la duración del rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento es esa pasiva que se te activaba cuando golpeabas con la primera habilidad. Por lo tanto, vas a tener menos tiempo para poder tirar curaciones con rejuvenecimiento activo y, por lo tanto, no vas a poder meter dos o tres curas seguidas sin que te baje prácticamente la vida, ¿no? Que es como estaba Soraka y por eso decía que Soraka estaba en meta y era una muy buena opción para jugar de support. Bueno, pues tanto es así que se han dado cuenta de que se han pasado en el bujo y la han nerfeado rápidamente, ¿no? Ha durado poco. Pero bueno, yo os avisé, si eres jugador de Soraka o te gusta el campeón, aprovecha porque estaba muy fuerte, ¿no? Algunos me llamaban loco, decían que no, pero la realidad es que al final este nerfeo al rejuvenecimiento me ha dado la razón, ¿no? Bueno, fijaros, también que ne mola mucho para eso, ¿no? Hacer rotaciones rápidas a otras líneas y con herramientas de movilidad como el flash y la tercera. Pues enseguida te plantas con la posibilidad de matar a alguien, ¿no? Otra cosa que mola también mucho de Kennen, gracias a esa tercera habilidad, pues es un campeón con el que puedes bachear más a menudo que con otros, ¿no? Porque dices, bueno, me bacheo rápidamente con el bonus de velocidad de movimiento de volver de base más la tercera habilidad es que en muy poquito tiempo he hecho un back y recupero mi posición, ¿no? Eso es algo que mola también de Kennen. Bueno, pasa también con campeones como... como Kai'Sa o campeones que tengan típicas skills que te dan un poquito de plus de velocidad de movimiento, pues siempre va a ser beneficioso a la hora de hacer backs rápidos y que tu equipo no se meta en líos mientras te has ido. Vale, vamos a optar por hacernos el Zonja. Realmente hacerte el Zonja tan rápido, pues quizás te te ralentiza un poco el escalado. No vas a pegar tanto porque obviamente estás invirtiendo una gran cantidad de oro en reducción de enfriamiento y en ese Zonja, en ese activable que te salve la vida. Pero bueno, te puede marcar la diferencia entre sobrevivir o morir en alguna teamfight y fijaros aquí a esta rotación. Entramos con la ulti, es una buena ulti. León acaba cayendo. Nos pones a perseguir a Annie, que también acaba cayendo. Y Wukong mataba también a Kai'Sa. ¡Buah! Perfecta. Sí que es cierto que no tenemos grandes objetivos para sacar, pero bueno, son kills. Es solo lo que sacamos. Y posibilidad de intentar tocar alguna torre, rascar alguna plaquita. A lo mejor en bot, yo creo que Drey venía a listar, van a poder sacar algo. Porque desde luego yo aquí en medio no, ya que ha venido Panteón y me ha limpiado la oleada. Así que no vamos a poder sacar nada. Quedan 30 para Drey. Por lo tanto, ahí vemos cómo están a listar y Drey ven tirando la torre de abajo. O sea, que esa jugada a la que hemos sacado 3 kills la hemos convertido en un objetivo y hemos derribado la torre. Llegaros en Panteón aquí que se pone bastante agresivo, me quita bastante vida. Pero bueno, llega Wukong y al final se queda en nada. Bueno, un tío de león ahí. Para hacer disengage y evitar que la pelea siga produciéndose. Y fijaros, esto es lo que decía. Queda poco tiempo para el Drake. Bueno, pero yo es que me tengo que vaquear. Tengo que comprar objetos, tengo que curarme. Así que lo que hago es me vaqueo. Y fijaros, la teamfight empieza ya. Pero relativamente rápido, pues nos vamos a poder incorporar a ver si llegamos a tiempo para tirar una ulti. La pelea, la verdad que no me gustaba mucho cuando la estaba viendo. A veces el problema no de vaquear es ese, sino que justo te vaqueas y empieza la teamfight. Pero bueno, utilizamos el flash aquí, metemos una buena ulti, nos cargamos a Panteón, se muere Leona, matamos Elissing también y al final pues perfecto, ¿no? Esto nos va a garantizar poder hacernos este dragón prácticamente sin problemas y sin resistencia a los rivales. Nos ponemos 4-1-6 y cogemos una ventaja bastante importante. Ahora, pues bueno, el siguiente objetivo debería ser intentar llevarnos esa torre de medio. Pero de momento como no hay oleada, pues lo que vamos a hacer es vaquear y no perder tiempo a aprovechar. Pues bueno, nos compramos otro objeto y vamos a llegar a tiempo a la línea de medio otra vez prácticamente cuando la oleada se estampe en la zona central del mapa. Y pues bueno, es que no había mucho que hacer, no había objetivos que sacar, la torre de medio no la podíamos tirar. Así que lo mejor a veces es vaqueas, te compras un objeto por poco que sea, haces reset y a por lo siguiente, ¿no? Fijaros, aquí vemos que están entrando a Draven, se lo van a cargar. Aprovechamos y hacemos rotación a Listar y yo. También está llegando Lee Sin. Viene Annie. Cuidado con esta pelea, ¿eh? Yo aún tengo ulti. Obviamente solo para Leona. No la quiero tirar. ¿Y qué ocurre? Pues que me mete en una cadena de CC que me voy al pozo sin haber tirado la ulti. Claro, que mete un stun Leona. Bueno, Leona me ha metido 3 stuns, luego ha llegado Annie más stuneado también y no me he podido mover, ¿no? Así que quizás ahí debería haber tirado la ulti antes y haber tirado al zonja, pero bueno, pues no pensaba que me fueran a meter esa cadena de CC, esa cadena de stuns y no dejarme ni tirar ni ulti, ni zonja, ni nada, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso cuando juegas Kennen porque muchas veces dices, bueno, voy a guardar la ulti un poquito para intentar pegarle a más gente y luego lo que pasa es que te acaban matando y te quedas con cara de tonto sin haberla tirado sin zonja y los rivales pues acaban sacando ahí una jugada bastante buena para ellos, aunque sí que es cierto que vacían objetivos porque no han podido sacar nada. Veíamos como Alistar se quedaba un poco parado, lo mataban cuando yo creo que se podía haber escapado, incluso podía haberse dado la vuelta a Annie en torre y haberle tirado primera y segunda habilidad y haberla incluso matado con la ayuda de la torre. Pero bueno, igual ha tenido algún problema de conexión porque ya al principio de la partida Alistar se veía como se desconectaba y reconectaba, así que igual ha tenido algún problema ahí también. Y bueno, veo que este buffo está aquí sin hacer. Realmente a mí el buffo azul pues no es que me beneficie demasiado, pero bueno, ese pequeño plus de regeneración de vida pues le vale bien, le vale a todo el mundo. Así que bueno, para que esté ahí sin hacerse, pues un poquito más de oro y experiencia y ese buffo de regeneración que me llevo yo. Y nada, ahora lo que nos interesaría pues sería intentar forzar otra buena teamfight, ¿no? Una buena teamfight con un engage de Alistar, con un engage de Wukong, nosotros haciendo daño también. A ver si conseguimos el momento perfecto de que eso ocurra. Ahí tenemos el engage. Nosotros llegamos, pero bueno, ya prácticamente vamos un poquito tarde. Fijaros que tiramos la ulti. No vamos a llegar a nadie. Pero sí que es verdad que acaba muriendo Leona. Pantheon aquí, que es el siguiente focus. Yo creo que va a acabar cayendo también, exactamente. Bueno, no ha sido un combo muy bueno por mi parte, pero, pero bueno, han muerto tres rivales y probablemente tengamos oportunidad aquí de tirar la torre de medio. Vamos a ver qué pasa. Alistar que empuja hacia fuera Kaisa. Y bueno, la verdad que llegan ya leasing. Nosotros estamos todos bastante tocados. Es un poquito arriesgado seguir aquí, así que lo mejor va a seguir a base. Esperar a tener otra vez combinación de ultis, combo de ultis. Teniendo en cuenta que el dragón debe de quedarle aproximadamente 30 segundillos para que salga. Ahí lo vemos, 25. Pues nada, mejor es resetear. Compramos e intentamos algo, ¿no? En este siguiente objetivo. A partir hasta este punto, que bueno, sí que llevamos un poco de ventaja en cuanto a kills. Nos hemos llevado dos drakes. Pero los rivales siguen vivos, ¿no? Siguen peleando y una buena team fight por parte de ellos podría poner unas cosas muy complicadas. Así que hay que intentar tener cabeza, hacer las cosas bien y no tener prisa. Yo me vengo a la línea de medio. Estoy obligado a limpiar porque hay una doble ballesta que estaba nipuseando. Y obviamente no podíamos dejar eso así antes de que saliera dragón. Incluso yo siempre lo digo, es muy importante si puedes limpiar. A ver. Es que no me acuerdo muy bien qué pasaba aquí. Nada, nos hemos echado dragón fácilmente. Los rivales apenas lo han disputado. Y bueno, pues Alistar intentaba ahí otro engage con el protobel y la carga. La verdad que le da muy bien, ¿eh? El protobel, el protocinturón a Alistar. Porque ganas un plus más de movilidad, ¿no? Y si tienes plus ya encima, pues protobel plus, segunda habilidad, primera. Y es que no hay nada casi que pueda parar ese combo, ¿no? Pero bueno, había gastado eso. Aquí la verdad es que hay que tener cuidado porque tienen Leona, te mete una ulti, luego Annie con la ulti y la pasiva cargada. Teníamos que tener mucho cuidado y esperar siempre, siempre a que Alistar hiciera un buen engage. O con su defecto, ¿no? Pero preferiblemente Alistar por las herramientas para llegar que estamos comentando. Así que de momento eso no va a ocurrir. Muchas veces pasa que cuando juegas este tipo de campeón, pues te entran las prisas, te entran los agobios, y dices, oye, mis iniciadores no empiezan la teamfight, pero hay que esperar. Ahí veis, justo ahí Alistar aprovecha muy bien la oportunidad y ya entramos con todo con la ultimate. Y nos vamos a acabar cargando a cuatro rivales y torre de medio hablando, pues, de lo que estaba hablando, ¿no? De tener paciencia y esperar a que los iniciadores inicien. Que os habrá pasado muchas veces en las rankers. A mí me pasa que inician los campeones que no tienen que iniciar. Entonces luego las teamfights salen fatal. Bueno, claro, pues que inicia la gente que no tiene que iniciar. Si en esta composición me diera a mí por iniciar, pues bueno, a lo mejor no saldría mal del todo si luego llega mi equipo rápido. Pero el combo va a ser mucho más efectivo si iniciar Alistar y luego caigo yo encima. Abrimos la torre de inhibidor de la calle central. Además, nos llevamos el dragón, perdón, el barón Nassor. Y me preguntaban por el chat si era WhatsApp o el de Twitch, que ya sabéis que hago directo en Twitch todos los días. Incluso a veces o casi siempre hacemos doble diario. Tenéis el enlace en la descripción por si queréis pasaros a ver algunas partidas en directo. Y, oye, otra cosa, por cierto, que nunca lo digo, pero hay un montón de gente que ve mis vídeos que no está suscrita al canal. Como un 65% de gente. Así que si te gusta el contenido y quieres ayudarme, te agradecería que dejaras un buen like al vídeo y te suscribieras para no perderte ningún tipo de vídeo y apoyar el contenido y el canal, ¿vale? Por cierto, tenemos a Alistar saludándoos a todos vosotros. Hello YouTube. Pues ahí está. Saludito. Otra ulti, otro pedazo de combo. Nos cargamos a Panteón. Muere Leona, muere Annie. Y la verdad que he llegado a este punto de la partida. El combo es letal, es imparable. Y más con el buffo del varón. No tienen ya prácticamente nada que hacer. Pues nada, ya solo nos va a quedar hacer focus al Nexo. Y nos llevamos la victoria. Cosas que he notado. He notado el plus de daño de la Q. Se nota un poco, sobre todo en la fase de early, de los primeros minutos en fase de líneas. He notado también un poquito el daño de la segunda habilidad. Sí que es cierto que la velocidad de ataque, ese bonus de la tercera skill no lo he notado demasiado. Pero se siente cómodo jugar a Kennen en medio siempre y cuando tenga sentido dentro de la composición que eliges. Así que bueno, nos llevamos ahí esa calificación de S con 22.000 del año. Y esto ha sido todo probando a Kennen después del buco. Lo dicho chicos, si os ha gustado el vídeo dejar un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos con los próximos vídeos analizando los cambios, las mejoras, los nerfeos de este nuevo parche. Un saludito, ser felices, pasarlo bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!